Hola amigos de YouTube, ¿Cómo están? Bueno, como vean, ya regrese, después de un mes Bueno, aquí les vengo mostrando un nuevo dinosaurio Y este es el Indoraptor, que va a salir en la película de Jurassic World, The Fallen Kingdom Bueno, aquí se los muestro Y quiero ver, y este digamos que es como un tipo prototipo Porque, nada más copia las imágenes de fanarts y eso No sé cómo va a ser el original Y este es el Indoraptor que ya lo conocen Que diferencia de estos Bueno, eso ha sido todo Si te ha gustado, dale manita arriba Si no te ha gustado, dale manita abajo Bueno, adiós